¡Eso! ¡Vamos, Martín! ¡Voy ahí! Tengo un remedio para deshojar tus penas Por una noche tus angustias volarán El candombe las mantendrá Tan alegres que no podrán Esas penas a tu mente regresar otra vez Tengo un remedio para deshojar tus penas Por una noche tus angustias volarán ¡Ahí va! El candombe las mantendrá Tan alegres que no podrán Esas penas a tu mente regresar Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Ah, prepárate, mulata, que te quiero! Al prepárate tu ropa la mejor Y el candombe te voy a dar Pa' que baile por la ciudad Y mis besos te dirán te quiero más ¡Qué lindo! Vamos con las noticias ya A comentar las próximas noticias Parame todo, parame todo No, no puede ser Martín ¿Qué pasó Pablo? ¿Qué pasó Pablo? ¿Qué pasó Pablo? Totalmente desquiciado No puedo creerlo No le digas Te necesito mañana Te necesito Venía para decir eso ¿Pero qué pasó? ¿Pasó algo Pablo? Decime, si al final lo sacaron a Martín No Ojalá 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 No, no, no No se podrá mantener Yo pago igual No se lo podemos decir a él Sí, no, no, no Porque es sensible Es muy sensible Pero el mañana ¿Sabés a dónde va a ir? El Canario Luna el mañana ¿Angiolini? Sí, va a ir ahí Va a ir ahí Primero va a ir a ensayar con Ciranos Y después se va a quedar al festival Hay festival mañana En el Canario Luna Festival de Ciranos Mañana tienen que estar todos ahí Vamos nosotros Vamos nosotros Porque tienen que estar todos ahí Mañana hay un montón de grupos Vamos a terminar el 23 de enero Con todo lo que hay No me digas ¿A quién empieza? Empieza a las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Deben estar curtidores de hongos La consecuente Bastard, metenle que son pasteles Doña Bastarda Son delirantes La Guardia Vieja Araja Lacana Nazarenos Mombo Sapiens Y Sirán Y Sirán Los palos son Cualquier cosa que precisen Voy a estar acá en la vuelta ¿Sí? Te voy a estar acomodando todo acá Quedan entradas Quedan entradas A 70 pesos nada más 70 pesos en entradas Como 6 conjuntos, cuca Y va a ir el Coco Chavo A bailar el Luca Yaca también Bien, Coco Bien, eh Maestro, fenómeno Sí, ahí bajaron las entradas Estoy acá Dale, dale Te veo ahora, eh Nos vemos Te veo ahora que voy a comentar Unas noticias que son La gente no puede salir a la calle Sin escuchar estas cosas Escuchame las cosas Están a los tirones Mirá, Tabaré Y el Cuquito a los tirones A pesar de que mejoró La relación que yo ayer Les había dicho Sí Igual están a los tirones Y ya el Cuquito Le empezó a decir De la herencia Que le va a dejar El otro Oh, la herencia maldita La herencia maldita Que lo cumpla Feliz Parece Forlán Que lo cum... La herencia maldita Pa' todo, viste Pa' todo Los del frente tuvieron Como 12 años Con la herencia de nosotros Y ahora esto La herencia maldita No se la saca nadie encima Son parecidos los políticos Como que son parecidos ¿En serio? Un parecido Bueno, marchaste Facu No más monopatines y bicis En la rambla por la vereda Tenés que ir por la calle A vos que te gusta ir en Zunga Y con el monopatín ese ¿Pero van a llevar casco y eso o no? Sí, sí, casco Todo desnudo y casco Yo siempre voy así No, no se puede ir Tenés que ir por la calle Con el monopatino Con la bicicleta Bueno, hay que avisarle A los automovilistas también Que cuando vayas por la rambla Que no te digan Andá a la vereda ¿Qué hacés por la calle? Te insultan los autos ¿Vos andás en bici, Cuca? Claro, ando en bici Pero si andás en la vereda Está bien Van los peatones Van los que van caminando Por la rambla Pero si vas por la rambla En la parte más angostita Los autos te dicen Andá a la calle ¿Y patines? ¿Patines usan? ¿Andan en patines, no? Andá a la vereda ¿Patines? 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 No, patines cuando chicas ¿Pero qué pasa con...? ¿Van a llevar cascos o algo o no? Sí, supongo que sí Porque las bicicletas Hoy están muy reglamentadas ¿No? Chaleco, casco No leí esto Yo solo leo el titular, Coco Bueno, pero vos no podés mandar Para la... A ver, a ver A ver Ya sé Claro, si me querés informar Pero vos no podés Como autoridad No podés mandar Un monopatín para la calle Si no le das la seguridad Pero ya está Tenés que darle la seguridad No, hay que ir con casco Con todo, muchachos Si van en la bicicleta Pero digo yo O van en el monopatín Lleven casco ¿O no? Claro Salmó un lío bárbaro Ayer también Les voy a decir ¿Dónde? ¿Qué pasó? Con Aprole Con Aprole hay conflicto Con Aprole acusó al sindicato De tomar medidas distorsivas Infundadas Porque este jueves Se realizó una asamblea De los trabajadores Del sector de yogur Todo eso Y entonces para garantizar La participación De los trabajadores En la asamblea No concurrieron a trabajar Y ahí se empezó En Marlí O todo ¿Viste? Lo de Con Aprole Acusaron al sindicato Dice que hubo mala leche Y además decían Que se ve que Se ve que la solución No cuajó Este Y que claro Que la problemática Está condensada Está condensada Y el problema Dijo Lo de Con Aprole Dijeron Que el problema Que hay sindicalistas Que levantan Como leche hervida De todas maneras Les deseamos Una larga vida Y que no se corte Y que no se corte Muy bueno ¿Vieron la muchacha Esta cuca Que viajó 400 kilómetros Desde Melo Porque tenía Que atenderse Increíble Y no la atendieron allá Y se vino en un taxi 16 mil pesos El taxi Pobrecita La gente allá Gente humilde Juntando peso por peso Toda la familia No puede ser eso señores Pero les voy a decir La buena noticia A ver El sindicato del taxi Le regala el viaje Los 16 mil pesos No se los cobra Se los devuelve Muy bien Muy bien Fuerte el aplauso Para el sindicato del taxi El gremio mío Los míos El taxi Este bueno ¿Vieron lo que pasó en China? Shanghai Es en China ¿verdad? ¿Saben quién inventó la pólvora? Les digo porque soy un hombre informado Los chinos Inventaron la pólvora ¿Y saben qué hicieron? ¿Qué hicieron? Los drones Sustituyeron a la pirotecnia En la fiesta del fin de año De Shanghai ¿Qué era? Dos mil aeronaves Volaron en formación Para dibujar cosas Figuras en el cielo Mirá Todos con drones con luces El ejército En vez de Para que no Ruido y todo eso Utilizó dos mil drones Para adornar el cielo Qué brotá Qué bueno Acá el ejército Iba a hacer lo mismo No, ahí Y empezaron a sacar Los tanques de 1939 Todos los helicópteros En 1920 Dicen que hacía más ruido Que todas las bombas brasileras Juntas Claro Y lo dejaron ahí ¿Y Bonomi qué dijo? Eso lo podemos implementar Perfectamente acá Tenemos los drones De última generación Solo tengo que adaptarle Algún dispositivo En alambre Para aguantar Los peditos de vieja Que vaya a tirar Claro Claro Y le planto Unas cañitas voladoras Que no planten nada Que no planten nada Ahora el ministro Soy yo Ahora el ministro Soy yo Claro Bueno Fueron los drones Te olvidaste una Otra vez Pablo Otra vez Pablo Perdóname Pero mirá En Estados Unidos Asaltaron un banco Y luego la persona Huyó desnuda Arrojando sus billetes Al paso Así Imaginate Mirá Obtuvo 4.700 dólares ¿Cuánta carne Compramos con eso acá? Un kilo Dos Dos Tres 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 Después se dio la fuga La policía de inmediato Fue a su búsqueda Lo encontraron corriendo desnudo Tirando los billetes Si imaginate Dice la policía Que portaba un grueso calibre Claro Claro Ibai Venía Pero los contagia Monti No se amara Pero venía ¿Qué pasó? Venía directo de Brasil Dice que venían pelotas No Bueno Bueno La conclusión es que En definitiva Cuando vas a un banco Siempre vas a terminar en bola Terminamos siempre nosotros Bueno Vamos arriba con los iranos En el canario Luna Mañana A las 7 de la tarde Los curtidores La consecuente Metenle que son pasteles La bastarda Son delirantes Guardia Vieja La Calacana Nazareno Vamos a bien Y Cirano Y Cirano Vamos arriba mañana Y de verdad Gracias a todos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Yo te voy a decir algo Pablo Si no me acompañás A partir del 23 Todas las noches Todas las noches Al Teatro Gran Yo voy mañana Si te pones esos sacos Y esas camisas maravillosas Si Pará Pará Me falta una sombrera nomás Lo bueno Lo bueno Es que te acuerdes Eso Entonces Yo llegaré Yo llegaré Sábado, domingo, luna, martes Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Sábado, domingo, luna, martes Yo llegaré Para los iranos Con cariño Yo llegaré Sábado, domingo, luna, martes Un gran espectáculo Un gran espectáculo